Entre el 17 y el 21 de octubre, Sonson celebró la quinta versión de la fiesta de la Palabra. La fiesta de la Palabra tiene como finalidad crear nuevos espacios donde se promuevan los hábitos de lectura y la escritura. En esta quinta fiesta de la Palabra se ha visto que la comunidad ha participado, ha sido muy activa en la programación de los eventos, en la asistencia. Se ha tenido muy buena asistencia y igualmente se ha despertado mucho interés en la comunidad en general. Entonces yo pienso que el resultado es demasiado positivo. Igual sabemos que Sonson apenas en el tema de cultura está cogiendo fuerza y por algo se inicia. Yo pienso que la unión también con la red de bibliotecas y los diferentes entes o las diferentes instituciones, esto ha permitido también que haya mayor dinámica y que se apropien o nos apropiemos de diferentes espacios, tanto convencionales como no convencionales. Hubo una programación muy variada a nivel cultural, teniendo en cuenta las diferentes edades de la población sonsoneña y obviamente teniendo en cuenta que eran espacios abiertos al público y por lo tanto yo creo que eso también tuvo que ver mucho con la participación de ellos porque fueron en espacios abiertos la mayoría donde se veía la afluencia de la gente, por ejemplo lo que fue la plazuela y también el parque principal. ¿Esta fiesta de la palabra tuvo cabida a otras expresiones artísticas? Es el caso de la exposición del artista Carlos Mario Marinarias denominada Purificación. Purificación, de entrada pues la palabra como tal ya suena muy polisémica, se presta para múltiples, múltiples significados. Entonces eso me llevó a hacer todo también un trabajo de investigación sobre ese término como tal en épocas a nivel general, tratando de que la exposición pues tuviera en cierta manera un tinte muy universal. Cuando ya seguí profundizando me di cuenta de que una técnica que se iba digamos a apoyar, iba a apoyar el tema como tal purificación, el título de la serie de cuadros, pues el fuego, el fuego que es purificador y ya lo había investigado desde la mitología griega, desde la misma religión, el fuego que purifica y todo aquello. Entonces llegué a una conclusión, voy a trabajar el pirograbado. Pirograbado, muy bien, entonces listo, voy a hacer pirocrominados. Pirograbados, quemados con madera y con color. Entonces salió una serie de 23 mandalas que encierra todo el tema de la purificación. Ahí vemos plasmado desde lo religioso, como les dije, desde lo político, social, ecológico, ambiental, institucional. Ahí quiero digamos dar un pequeño mensaje. Lo importante es que la gente que vea la exposición saque sus mismas conclusiones y que el mismo término como tal de purificación los lleve a reflexionar un poco. Esta exposición podrá ser visitada por propios y visitantes en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago hasta mediados del próximo mes de noviembre.